Hola, bienvenidos a todos. En la siguiente charla vamos a platicar un poco acerca de cómo hace Arca Continental para obtener conocimiento de miles de tablas y eventos que salen de su extensa cadena de valor. ¿Sirven estas lecciones a cualquier escala? Acompáñanos para conocer más. Hola, buenas tardes a todos. Hoy venimos a hablar acerca de las mejores prácticas para analizar a gran escala desde la perspectiva de la arquitectura y la ingeniería de datos. Hola, bienvenidos. Somos de la empresa Arca Continental. Somos a nivel global la tercera embotelladora más grande del sistema de Coca-Cola y la segunda más grande de Latinoamérica, para los que no nos conocían. Un poco sobre nosotros. Trabajamos en el departamento de analítica avanzada. Mi nombre es Iván Ramírez. Yo soy el líder de ingeniería de datos a nivel corporativo de la compañía. Y, pues, ¿cuál es el principal trabajo del equipo de ingeniería de datos? Pues, la disponibilidad de los datos, ¿no? Para que ya sean todas las iniciativas de analítica avanzada, puedan ser realizadas sin ningún inconveniente. Además de disponibilizar todos los resultados de nuestras propias soluciones, para que los distintos equipos, ya sean de TI o de consumo, puedan leer nuestros outputs de modelos de información. Muy buenas tardes. Mi nombre es César Villarreal. Yo soy el jefe de arquitectura de datos. Mi rol en el equipo es asegurarme de un diseño de una infraestructura que sea capaz de soportar las soluciones analíticas y, a la vez, asegurarme que hay alineamientos para algún aprovechamiento de los recursos en la nube. Para poner un poco en contexto acerca de los números de la empresa, nos gustaría mencionar un poquito de estos. Por ejemplo, de que se venden al año 14.4 miles de millones de litros. Estas ventas son alrededor de 169 miles de millones de pesos. Y, para hablar un poco acerca de los datos, tenemos alrededor de 2.5 millones de transacciones de pedidos diarios solamente en México. Esto es solo uno de los datos que tenemos, porque de igual forma alimentamos nuestro data-lay con información geospacial, así como de clima, entre otras. No sé si están familiarizados de cómo funciona el sistema Coca-Cola, pero principalmente está dividido en territorios. ¿Qué significa esto? Pues, tú tienes un partnership con Coca-Cola Company y ellos principalmente te dejan distribuir sus productos dentro de un territorio. Entonces, Arca Continental, en total, tiene presencia en cinco países, de los cuales tiene ciertos territorios. En los Estados Unidos tenemos Texas, Oklahoma y Nuevo México. En México, el norte, el noreste, el occidente y Pacífico. Ecuador, tenemos presencia en todo el país. Igualmente en Perú y el norte de Argentina. En todos estos cinco países, contamos con 364 centros de distribución, más de 62 mil personas trabajando dentro de ellos, que nos permiten llegar a 1.5 millones de puntos de venta. Entonces, podrán imaginarse la magnitud de información con la que contamos. E igualmente, pues, esto es algo que sigue creciendo, pues, día con día. Creo que para dar un poco de contexto de lo que les vamos a hablar el día de hoy, es importante saber cómo comenzó todo dentro de Arca Continental en el sentido de Advanced Analytics. Tenemos cinco años de trayectoria dentro de este campo, digamos, dentro de la empresa. Al inicio, nuestro proyecto, que ahorita les voy a platicar un poco más, será pedido sugerido, contábamos con solamente un piloto aquí en el noreste de México, que tenía 10 mil clientes. Y al final lo que buscas es probar valor. A una empresa que quiere generar dinero, pues, simplemente le dices, oye, pues, dame resultados. Y así es como crece un área. Y, pues, claro que lo hemos logrado, llegando ya a casi 420 mil puntos de venta de los 1.5 que les comenté al inicio de la presentación. Pueden ver, sobre todo, esta línea del tiempo que se divide en dos. O sea, están todos los proyectos de aquí abajo y están todos los proyectos de aquí arriba. El proyecto de arriba es el proyecto insignia del área. Se llama pedido sugerido. ¿En qué se basa este proyecto? Básicamente, tú quieres dar una sugerencia de pedido a todos los clientes con el fin de que, pues, te compren lo que necesitan. Más tú, al mismo tiempo, empujar más producto, porque tú, al final, lo que buscas es vender más, ¿no? Tú vendes más, ellos venden más, todos son felices. El proyecto, pues, al mismo tiempo es súper importante porque todas las iniciativas comerciales dentro de la compañía pueden ir acompañadas con él, ¿no? Promociones, empujar productos que no maneje el cliente. Tal vez a alguien que venda de la competencia le puedes meter una caja o dos más. ¿Quién sabe? El día de hoy, bueno, antes de eso, igualmente tenemos colaboraciones con universidades. Hemos trabajado con el MIT de los Estados Unidos para desarrollar modelos estadísticos que nos permiten, sobre todo, ver cuál sería el siguiente producto que debería manejar un cliente a partir de sus características externas. Y bien, con el propio tecnológico de Monterrey, el potencial de venta para saber qué productos podemos empujarle dentro del mismo punto de venta. El caso que hoy les vamos a presentar está situado entre los años 2018 y 2020, que es justamente cuando dejamos de ser un startup de área y, pues, pasamos a ser de compleja, ¿no? En ese tiempo pasaron bastantes cambios de infraestructura y de la manera en la que funcionaba el proyecto. Eso que están viendo es el diseño de infraestructura inicial que tuvimos en el 2018 para México. Cabe destacar que eran las primeras incursiones de arco continental en la nube, por lo cual contamos apoyo con un proveedor externo para construir esta solución. Podemos dar componentes como el Azure Data Warehouse, es una herramienta que hoy ha evolucionado lo que conocemos como Synapse, así como máquinas virtuales. Cabe destacar que cuando se realizó el diseño de esta infraestructura también se acopló a los skills técnicos que había en el equipo, como el conocimiento del lenguaje SQL, así como el lenguaje de programación R. Para platicar un poquito cómo era el proceso de inicio a fin, inicialmente el proceso empezaba con extracción de datos haciendo uso del ETL de data services. Esta información era depositada a esta herramienta llamada Azure Data Warehouse. Ahí se corrían distintos store procedures que se encargaban de transformar la información cruda a los features que eran necesarios para el modelo DR para generar su modelo. Esta información era extraída desde una máquina virtual que contaba con script DR. En ella se hacía el entrenamiento y la evaluación del modelo y los resultados eran depositados en una base de datos de SQL. Ya con la información ahí, usando el mismo herramienta de data services, esta información era llevada a SAP SCC para ser consultada de las handscales, así como de, es para el servicio de televenta. Entre varias de las características que vemos aquí que en este momento no nos gustaban, era de que no teníamos una transformación de datos directa, sino que pasábamos de la información cruda directamente a los features. Esto ocasionó un problema cuando intentamos crecer la cantidad de proyectos en el departamento porque tendíamos a duplicar procesos que a su vez no nos permitían tener estándares de calidad en los datos, fueran satisfactores para nosotros. Y el hecho de trabajar en máquinas virtuales tampoco permitía que la estabilidad fuera como quisiéramos. Aunque estas máquinas virtuales se pueden escalar, no lo hacían con la frecuencia o con el tiempo con lo que nos gustaría para nosotros. Dentro de estas cosas aprendimos que teníamos que buscar alternativas al stack tecnológico y dejar de ver la solución solamente como un producto. Conforme intentamos implementar más proyectos, vimos que los gastos incrementaban de forma caótica porque teníamos que comentar el tamaño de la tower house, había más personas colaborando en el equipo, se duplicaban procesos, se duplicaban datos. Como bajaba un poco la calidad de información, había que trabajar mucho en el tema de recargas y mucha revisión duplicada. Y bueno, mientras esto estaba pasando en México, llegamos a Perú al siguiente año, donde después del éxito que tuvimos en pedido sugerido en México en el 2018, nos pidieron, oye, pues, aviéntate el de Perú, ¿no? Debería estar súper fácil, ya tienes el de México. Entonces, aquí es donde ocurre otra vez, ¿no? Contratamos a otro proveedor externo, el otro proveedor externo nos dice, no, pues, ya me lo aviento, soy súper padre. Y, pues, nosotros ya sabíamos que teníamos el tema de la tecnología, ¿no? Estaba así, pues, pendiente, ¿no? Tal vez no nos funcionaba muy bien lo de México, queríamos cambiar un poco. Y, pues, el proveedor nos dice, ¿no? Este, pues, de aquí, pues, deja, voy a cambiar toda la cajita de aquí al centro, ¿no? Pero, bueno, ese no era nuestro principal problema. Ustedes saben, cuando una empresa, pues, adquiere a otras empresas, así como les comenté, Arca compra territorio, ¿no? Compramos el territorio de Perú. Y, pues, tú tienes dos opciones, ¿no? Una, tumbas todo lo que hay y vuelves a empezar desde cero, copiando México, imaginemos en el caso de Arca. O puedes tomar lo que ya tienen e integrarlo, ¿no? ¿Qué cosa es más barata? Pues, la segunda, ¿no? Entonces, ¿qué te permite eso? Pues, tener un ROI más rápido, recuperar la inversión, poner a jalar todo lo que tiene ahorita y, pues, eso es lo que hace Arca, ¿no? Cosa que, pues, claro, a nosotros, Analytics, que queremos hacer uso de esos datos, pues, no es muy bueno para nosotros, ¿no? Ya que los modelos de datos, aunque sean similares, porque, pues, estás vendiendo coca, no son exactamente iguales. Entonces, esto, al mismo tiempo, nos hace tener un México en datos similar, pero no exactamente lo mismo. Se incluyó así mismo la tecnología de tener por primera vez Data Factory de generación 2, el cual tomaba los datos igualmente de una base de datos on-premise, que se convirtió en una política de seguridad dentro de la compañía, para dejarlos en un Azure Data Lake de generación 1. Posteriormente estaba, pues, el modelo, que eso es lo que desarrolla el proveedor. De aquí, pues, ustedes se imaginarán que como es Databricks, estaba en Spark, no tanto así, pero sí tenían una mezcolanza de los lenguajes, ¿no? O sea, estaba, pues, estaban de todos. Estaba Python, R, SQL. Ustedes se imaginarían lo que era. Entonces, pues, simplemente leía los datos del Data Lake de generación 1 en CCVs y hacía lo mismo que el anterior, ¿no? Pasaba de los datos crudos a los features. Entonces, pues, solamente tenías un modelo directamente de cómo estaba. Se orquestaba por medio de Data Factory, igual que los datos, y generaba, cada vez que tú ejecutabas el modelo, una base de datos única por ejecución. Entonces, imagínense que cada vez que evaluaba el modelo, generaba una base de datos nueva. Entonces, todos los días tenías una base de datos nueva, todos los días acumulabas los mismos datos, todos los días copiabas los datos y la información. Pues, súper bien, ¿no? Este, esos resultados los leíamos con Data Services igual y por la misma situación de que, pues, era un transaccional distinto otra empresa, se metían a una base de datos SQL y de ahí, pues, a las handhelds, ¿no? Que también son distintas, pero, pues, funcionan de la misma forma, ¿no? ¿Qué aprendimos de esto, no? Pues, que nos faltaba primeramente aprender a programar, ¿no? O, bueno, que el probador aprendiera, pero, pues, no se podía porque se iba a ir, ¿no? Nos iba a dejar todo el proyecto hecho ya. De versionar el código y, pues, que no queremos crear bases de datos cada vez que ejecuta un modelo, ¿verdad? No suena muy bien. Al final, Databricks, pues, sí tuvo algo bueno, ¿no? Este, nos dejó la enseñanza de que, pues, era la herramienta correcta a seguir para programar. En ese transcurso se estuvieron probando varias herramientas como posibles nuevas adecuaciones al stack tecnológico. Cabe destacar que nos inclinamos ampliamente por la nube dado que podíamos realizar una prueba y, en caso de que no fuera buena para nosotros, este, no era necesario el tema de comprar una licencia, tener que quedarnos con una herramienta tal vez un año o cierto periodo de tiempo, sino que podíamos realizar una prueba, evaluarla si era útil o no para nosotros y, si lo era, podíamos tomarla o, en caso de que no, descartarla. A pesar de que, igual, vaya, hay varios proveedores de nubes, en su mayoría, todos tienen herramientas que podemos comparar tanto en Amazon como en Google y, para nosotros, trabajar con Azure ya era un poco más sencillo porque era una herramienta que ya conocíamos un poco más. Las primeras cosas que hicimos fue empezar a orquestar nuestros procesos con Data Factory. Una de las grandes ventajas que tenía usar Data Factory era la integración con servicios de Azure y, como era una herramienta sencilla, cuando contratábamos nuevos desarrolladores al equipo, era fácil para ellos aprender a usar la herramienta. Desde ahí podemos orquestar los procesos y algo muy importante es que también permitía la implementación de ese ICD para el manejo de ambientes. Originalmente, tomamos la herramienta Data Lake de primera generación. Digo, sabemos que, eventualmente, esta herramienta fue sustituida por la de segunda generación. Pero fue el primer cambio que hicimos respecto a trabajar con la herramienta Data Warehouse. Esto nos permitió almacenar volúmenes de información grandes, a bajo costo y tenerlos disponibles sin tener que encender un servicio como era el caso de Data Warehouse. Y fue la primera herramienta que tuvimos alternativa a un Data Warehouse. Esto nos permitió explorar herramientas, como mencionamos, como Databricks y como el Data Lake Analytics. Data Lake Analytics nos permitía el uso del lenguaje de USQL y, a su vez, como era una herramienta que trabajaba rectamente en el Data Lake, tenía compatibilidad con esta generación. No ocupaba recursos dedicados y, dependiendo la complejidad del proceso, era posible escalarlo para que tuviera más poder de cómputo. Y, por el contrario, si era un proceso más sencillo, pues podemos bajar la potencia. Eventualmente, esta herramienta la descartamos, dado que cuando queríamos migrar al Data Lake de segunda generación, vimos que ella no iba a ser compatible, además de que las pruebas con Databricks eran más rápidas. Databricks nos permitía configurar de manera sencilla clusters que tenían ambientes de Spark, con paquetes de librerías especializados para Machine Learning y para procesamiento de datos. Y, a su vez, trabajar con Databricks nos permitió integrar procesos de ciencia de datos e ingeniería de datos en un mismo ambiente. Entonces, en lugar de que estuvieran trabajando en silos, el equipo de ingeniería y el equipo de ciencia de datos, ya podían trabajar en un mismo lugar y hablar un mismo idioma. Esta es la solución que tenemos hoy en día, que la desarrollamos en el año 2020. No solamente se trata de cambios de componentes, porque si algo aprendimos, fue que los componentes por sí mismos no son una solución, sino más bien hay que aprender a utilizar bien estos componentes para que puedan servirnos. El proceso de on-premise sigue igual, tanto al inicio como al final. Lo que cambiamos es todo el proceso que realizamos en Azure. Cambiamos esa Data Warehouse por un Data Lake Storage y, a diferencia de lo que trabajábamos en la primera implementación en Perú, el almacenamiento de datos no ocurría en Databricks y en sus bases de datos, sino que Databricks los usábamos exclusivamente para el procesamiento y Data Lake para el almacenamiento. Esto nos permitía escalar tanto para arriba o para abajo según era requerido. Igual, todo lo que estábamos con Data Factory y, al final, algo muy importante también para nosotros fue empezar a trabajar con DevOps. Esto nos permitió automatizar los despliegues de ambientes de desarrollo a producción de manera automática. Esta fue la primera base que tuvimos en México y, ahorita, es lo que tenemos implementado en todas nuestras unidades de negocio. Bueno, creo que, al mismo tiempo, también algo que había comentado era el tema de cómo Arca se expandía. distintos ERPs, distintos ERPs, distintos ERPs, distintos warehouses. Los datos eran completamente distintos. Entonces, aquí trabajamos, pues, como ya lo han escuchado, probablemente en muchos lugares, por una estrategia de zonas, dentro de nuestro Data Lake de segunda generación. Nosotros trabajamos con tres principalmente. La zona cruda, en la que dividimos las variables que son internas dentro de Arca y las externas que pueden ser, pues, ya sea por minado de datos, ya sea porque se las compramos a Mengano o a fulano, a Google Maps o lo que sea. Y, pues, aquí tenemos distintos formatos. Puede llegar tanto estructurado, no estructurado, semiestructurado, ya sea en CSV, JSON, Sparkheads, etc. La parte de procesados, donde al mismo tiempo creamos esa base que necesitábamos, ¿no? Como comentó César ahorita, antes el pedido sugerido se veía como un producto, ¿no? Tú generabas los datos y hacías las cosas para que funcionara el pedido sugerido. Pero aumentaron las casas de usos, entonces necesitas tener una base de ventas, tal vez a un nivel más bajo para que puedas hacer distintas agregaciones. Al final el proyecto no aplicaba para todos los clientes. Otros tenían, no sé, un aspecto de quiero dárselos a clientes de, pues, food courts, etc., cosas así. O al mismo tiempo llegaban iniciativas de otros equipos que nos pedían ayuda en sus propios casos de uso. Entonces requirió hacer una base distinta que hizo la diferencia entre Curated y Analytics, ¿no? Analytics es donde ya se hacía la data para el producto, que es, pues, los datos que usan pedidos sugeridos, ¿no? Donde ahí se hace todo el feature engineering, al mismo tiempo se incluyen datos externos. Entonces usas todo Curated para hacer eso. Todo esto está hecho con Delta Lake, que nos permite acercarnos al paradigma de Lake House. Así cuando tenemos Lake House, pues, podemos hacer time traveling en el caso de que haya algún tipo de error productivo. Al mismo tiempo podemos hacer operaciones y transacciones ácidas, así como si fuera un warehouse. Y, pues, nos ha permitido ser, pues, bastante bien en los procesos. Igualmente se hizo una zona de playground, donde si tú eres, no sé, César, yo, Raúl, que estoy sentado, que nos viene a acompañar, este, quieren tomar datos de la zona de process de Curated y Analytics, le, este, pueden juntarlos, hacer lo que ellos quieran y al mismo tiempo generar outputs que le sirvan para el momento, ¿no? Que, pues, termina siendo, no sé, el usuario uno que se vente un análisis y le sirve para ver qué tanto, qué también le ha ido al, no sé, al potencial de venta en el mes pasado. Otra cosa a mencionar es de que conforme avanza el tiempo, el volumen de información va aumentando. Otra de las características que tiene esta herramienta de Data Lake es que nos permite, haciendo uso de la teoría del ciclo de vida de datos, cambiar el tire para cada tipo de datos. Lo que acostumbra son, generalmente, a los datos más nuevos, se les llaman los datos calientes o de mucho acceso. Estos datos, el costo del almacenamiento es ligeramente más alto porque tienen que estar accesibles de una manera muy rápida. En cambio, conforme van envejeciendo los datos, cada vez se acceden menos. Entonces, tenemos un script que nos permite cambiar el tire, para mandarlos, digamos, al congelador, que es un tipo de storage que es más barato porque se supone que son datos que se van a acceder con menos frecuencia. Esta estrategia nos permite que, aunque aumentamos de datos, no es necesario eliminarlos y no vemos un impacto muy grande en nuestros costos de almacenamiento. Un problema de la expansión que estábamos usando era el modelo de datos. Al final, ¿qué terminamos haciendo? Nos sentamos con nuestros data scientists, con el negocio y les dijimos, ¿qué es lo que realmente necesitas para implementar una primera versión de este proyecto? Pues, las ventas, los productos, los clientes. Claro que sí. Entonces, ¿qué hicimos? De estas dimensiones, digamos, que digamos que son las rojas, definimos módulos mandatorios. O sea, cosas que realmente necesitas. Y con el Delta Lake nos permitió hacer que los esquemas y los tipajes de datos y los nombres, pues, tú los esfuerzas, ¿no? Como si fuera un tipo de gobernabilidad dentro del mismo Delta Lake. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Imagínate, México, que es nuestro país más complejo, pues, es el que tiene el modelo de datos más grande y es el que tiene la mayor cantidad de variables. Con el propio Delta Lake podemos, al mismo tiempo, en una tabla, imagínense, estamos abriendo el proyecto en Perú y decido cambiar el esquema. Es muy fácil, ¿no? Simplemente le meto una columna, ya que es súper sencillo, con el mismo tipo de formato de datos, incluirlo. Al mismo tiempo, hicimos lo que se le llaman, o bueno, les llamamos módulos integrables, ¿no? Cosas que, por ejemplo, equipo frío. En México, o en, tú cuando vas a un cliente, ves que tienen un cooler de Coca-Cola, ¿no? Ese lo pone Arca Continental y ese cooler se le entrega y se le posiciona al cliente para que, pues, venda nuestros productos, ¿no? Esos son datos que, crean o no, a veces no están disponibilizados en todos los países de una forma muy fácil. Entonces, ese, por ejemplo, es un módulo que luego se le puede agregar al modelo o a los distintos modelos de Machine Learning. Entonces, esos cubitos los vamos integrando por país a futuro para que puedan después hacer uso de esos datos. ¿En qué nos ayudó a hacer esto, no? Claro, aumentamos la complejidad de los procesos de ingeniería de datos porque eso es lo que es, ¿no? Alguien tiene que tomar esa responsabilidad. Pero es más sencillo modificar notebooks de ingeniería de datos que modificar proyectos completos de Machine Learning, ¿no? Que pueden llegar a ser bastante intensos o complicados. Implementar pedido sugerido Perú nos tomó alrededor de un año y medio ya con los datos, ya con el modelo. Hacer Ecuador y Argentina nos tomó menos de tres meses. Al principio veíamos esta gráfica donde cuando intentamos expandir la cantidad de proyectos, veíamos que los gastos aumentaban de forma caótica. Conforme hicimos un cambio de infraestructura, cambiamos nuestros lineamientos de código, aprendimos a ser más ágiles con la herramienta de Spark, pudimos disminuir los gastos. Digo que aunque a quien no le gusta disminuir los gastos, realmente no era el objetivo de todos esos cambios. Para nosotros es ver este tipo de gastos, ver esta disminución, vean más como un indicador de la calidad de los procesos que tenemos. Porque al final de cuentas, si fuera solamente el tema de gastos, mientras el proyecto pudiera pagarlos, pues no habría un problema. Pero el problema era que lo que estábamos viendo es que conforme venía avanzando, íbamos perdiendo más calidad en los datos, íbamos perdiendo más credibilidad en los productos. Entonces, para nosotros es un síntoma de que estamos haciendo las cosas bien, de que seguimos mantiendo la calidad, seguimos aumentando el cantidad de proyectos, seguimos aumentando la seguridad de los mismos y aunado a eso, hemos aumentado la consistencia de la información. La implementación, como menciona Iván, se hace de manera mucho más rápida y nuestros procesos son mucho más robustos, ya contando con un versionamiento correcto. Bueno, y pues ese es nuestro journey de los primeros, digamos, tres años donde hubo bastantes aprendizajes, sobre todo de cómo tomamos cosas de vendors y al mismo tiempo los hacíamos nuestros productos. Eso sigue pasando, tenemos experiencia todavía trabajando con gente externa y con otras empresas. Y pues en el año 2022, pues ya terminamos de dar nuestro último paso a que tener pedidos sugeridos en todos los países donde tenemos operación. Claro que todos estos cambios que les vinimos a platicar el día de hoy, tanto en infraestructura y modelado datos, pues es algo que haces en paralelo mientras sigues manteniendo lo que ya tienes. Entonces, imagínense, estábamos liberando México a nivel nacional al mismo tiempo que estábamos haciendo toda esta parte de, pues, refactorizar todo. Algo muy importante es que realmente sabemos que la tecnología está avanzando cada momento, aunque ahorita tenemos la solución que mejor se nos acopla, sabemos que hay tecnología que va a venir a superarla. Entonces, esa evaluación de productos y poner a prueba nuestro tecnológico es una tarea constante. Al final, lo importante es que esta solución sea como sea, si así podría ser la más simple o la más compleja, es de que haciendo uso de esa podamos dar un valor para la empresa. Gracias. Muchas gracias.